¡Suscríbete! A veces me clavaban un poco y no me dejaban ver más allá Toda una vida tratando de saciarme buscando momentos que llenasen temporalmente mi alma Y llegaste tú Desde entonces me llenas al 100% Me has enseñado a quererme, a amarme y a valorarme Me has enseñado a perdonarme y a perdonar Me has enseñado a mirar a los ojos, a mirar más allá Me has enseñado a ser feliz Me has enseñado a confiar, a vivir el presente A no dejarme nada hoy y a vivir con toda mi alma María, tu fuerza y tu amor me han sostenido en los momentos que más necesitaba Y estoy eternamente agradecido Sé que habrá desafíos en el camino Pero estoy seguro que juntos podemos superar cualquier obstáculo que se ponga en nuestro camino Yo te quiero para nunca dejar de querernos Para intentarlo y encontrar siempre la manera Para el café, el vino y la cerveza Para todo lo que tenga que ver contigo y tu sonrisa Para que pasen los años y sigan los besos Para que nunca dejen de ser románticos, ridículos y locos Para seguir recorriendo miles de restaurantes contigo ¡Suscríbete al canal! 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 Para que me sigas haciendo cosquillitas en la espalda para dormirme Yo nunca le hago Para ver el final de todo y que ya de viejos le digamos al mundo que sí Que sí se puede estar loca por los mismos ojos una vida entera ¡Qué locura tan bonita de amarme, sentirme amada y que hoy tú y yo seamos una familia! ¡Te amo! ¡Te amo!